Miren qué potente que está, wow, está así lleno de una fuerza, lleno de una energía. Estaba yo abajo, que es donde está mi apartamento, y lo sentí, y bueno, aquí con la luna encima. Buenos días a todos, hoy es viernes de la séptima semana que estoy acá. Wow, estoy muy feliz, estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes por este medio, y de poder transmitirles lo que estoy viviendo. Vean que este tipo de canales no existían cuando yo empecé a venir a Mysore. Y bueno, yo tenía un blog, pero no sé, como el tiempo del dinosaurio. Ahora podemos tener esas comunicaciones casi directas, vean qué lindo. Y gracias a los que me escriben, gracias a los que me dan retroalimentación también. Me alegra saber que les sirve lo que estoy compartiendo. Y bueno, acabo de grabarles en Resesperada, mi amigo en el Chala, les grabé algo en mi podcast. Y este video tiene que ver también con eso mismo. ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto, el camino que es para nosotros? Vean que hay muchos caminos, como dicen, muchos caminos llevan a Roma. Yo nunca he dicho que este camino sea el camino con mayúscula, no, este es el camino para mí. Y para los que yo veo que siguen llegando todos los años, sí. Yo nunca he dicho que este es el camino único, hay muchos otros caminos. Pero hoy quiero hablarles de qué significa ser un camino que realmente a uno le está ayudando a crecer. La primera característica del camino es que uno está lleno de gozo en el camino. La segunda es que es un camino con corazón. Hay personas, hay maestros, hay guías que tienen corazón. Tienen corazón y yo al corazón también le llamo inteligencia. ¿Verdad? Es una inteligencia muy profunda. Y la tercera característica de un camino que sea fructífero es que se expande, se abre. Sentimos que estamos creciendo, sentimos que estamos expandiéndonos, así como este amanecer. Vean que ahora por redes sociales mucha gente escribe, escribe palabras. Y yo veo la vida de estas personas y veo las palabras que escriben y no coinciden. Hay personas que pueden pintarse a sí mismas como maestros, iluminados, como avatares, como pioneros. Y yo que los conozco, sus vidas son muy opacas, son vidas llenas de escasez, son vidas donde no manifiestan nada hermoso. Tuve la experiencia este año de incluso estar viviendo con una persona así por cinco semanas. Vean que increíble y es una vida árida, es una vida con problemas de salud, es una vida donde cada relación que intentaba se caía, donde le sucedían cosas rarísimas, hasta su mascota estaba enferma. Entonces no hay, digamos, que un reflejo del camino espiritual en la vida misma. Esto es muy importante, la vida de un practicante espiritual, de un maestro, de un estudiante, de un practicante, tiene que reflejar de alguna manera lo que estamos encontrando, ya sea en nuestra meditación, en nuestra práctica de asana, en nuestro seba, en cualquier tipo de yoga que escoja según el Bhagavad Gita. Esta yoga, por ejemplo, del Bhakti, el Bhakti es la devoción, el Karma Yoga es de servicio, el Hatha Yoga es cuando usamos nuestro cuerpo físico para hacer nuestra práctica, el Vaya Yoga es cuando leemos los textos sagrados, nos informamos, estudiamos. Yo siento, desde mi propia perspectiva, que el Asana Yoga es una unión de todas estas yogas que habla Krishna en el Bhagavad Gita. Está el Bhakti, que es esa profunda devoción que tenemos por nuestra práctica, por nuestro Guru, por el espacio, por las enseñanzas. Está el Raja Yoga, que son los Yoga Sutras que leemos, el Bhagavad Gita que intentamos entender y aplicar los llamas y los niyamas. Está el Karma Yoga, que es el servicio que hacemos los maestros cuando enseñamos, es un servicio. Yo, como les decía ayer, yo no sé, mi maestro está increíble en todo lo que él hace. Y él, de verdad que, lo que él nos cobra por mes es tan simbólico, es tan... Porque todo lo que nos da y todo lo que nos ayuda, y por tantos años, y sentirlo al que siempre está ahí, que es estable como una roca, eso, como les decía ayer, no tiene precio. O sea, cuando yo veo a mis estudiantes que realmente han entendido, vean, lo que yo he intentado transmitirles, es que es muy difícil transmitirles en palabras, yo siento que los que me conocen pueden sentir en mí esa energía, es una energía de expansión al infinito, que no es mía, que es esa energía que a mí me ha ayudado a quebrar mis propias estructuras. Y cuando yo veo a uno de los estudiantes que ha escuchado y ha entendido, es como un maremoto, es que no les puedo explicar. Son almas que hacen clic, encienden la chispa y empieza esa alma a expandirse, a tocar a otros seres, a crear cosas hermosísimas, a hacer movimientos, a prosperar en sus vidas, o sea, es bellísimo. Entonces, escoge un camino que te expanda, que te abra las puertas y las ventanas. Pongamos un ejemplo. Sentís que estás en expansión, pero no tenés cinco mil dólares para venir a India. Ese es un buen ejemplo, es para todos mis estudiantes. Porque uno puede sentir que uno está, ¿verdad?, en el techo del mundo, y en el día a día, en la hora a hora, no puedes comprar un tiquete para venir a India y venirte una temporada para maestro, porque no has pagado la luz, porque te están cortando la electricidad, porque le debes plata a aquel, porque la tarjeta de crédito está en rojo, porque es un ejemplo muy claro de que no hay, de que hay una disonancia entre lo que estás predicándote a vos mismo y lo que es tu vida, y lo que estás manifestando en tu vida. No sé si han escuchado hablarte de esta, de la ley de la atracción o la manifestación o lo que sea. Bueno, eso digamos que es una forma diferente de explicarlo. Tiene que haber una conexión entre esa energía que estás despertando todos los días en tu práctica y el día a día de tu vida, y tu estilo de vida también, y tu abundancia y tu prosperidad material, y tus amigos, y tu casa, y la limpieza de tu entorno, y esa libertad de decir, bueno, me quiero ir de vacaciones dos semanas, y no, y quiero irme a pasar tres veces a Mysore el año entrante, y perfectamente lo puedo hacer con mis niños, con mi esposo, no hay ningún problema, a ese nivel, es como una varita mágica, digo yo, lo que uno dice, sucede. ¿Vean qué lindo? Yo les recomiendo este camino, porque eso ha sido para mí este camino, es una varita mágica. Lo que yo pensaba, a veces que lo pensaba solo para mí, yo sé que me des de cuenta, porque eso como que no va con mi vida. ¡Pum! Y se manifiesta. Personas que realmente eran seres que lo único que hacían era chuparme energía, ¡pum! Se desaparecen. Oportunidades hermosísimas de crecimiento, de relaciones, de, lo que les digo, de esa expansión. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días hay milagros, todos los días suceden cosas hermosas, todos los días estamos en esa, ¡ay, pero Dios, qué más que he hecho yo para merecer eso, ¿verdad? Como dicen, gracias, o sea, gracias por esa luna tan hermosa, gracias por este amanecer, por los palos, por este aire puro, por este cuerpo, por esta vida, gracias, ¿qué más me vas a dar? Es que tengo tanto, tengo tanto, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a mí? Como dicen. Entonces uno ya está en un estado que uno dice, bueno, tengo tanto, se me está saliendo la copa por todo lado, que tengo que compartirlo, necesito compartirlo, esto es importante de compartir, no puede ser que me esté pasando solo a mí, no puede ser que Dios sea tan misericordioso, tengo que decirle a alguien más, ¡hey, venga, hay algo muy bueno, hay un detonante, hay una tecnología para estar siempre feliz, para estar en gozo, para estar en expansión, para crear abundancia, para estar rebosantes de Shakti, eso es lo que es la práctica para mí, y por eso es que yo insisto tanto en que vengan a India, no es para ganarme yo un punto ahí con Sherat, a mí es lo de menos, no, a él no le interesa ver los puntos, a él le interesa ver estudiantes felices, el otro día estaba hablando con Isaac, ¡ay, es tan lindo verlo! O sea, yo a Isaac lo conocí tan jovencito, 18 años, y ahora verlo casi 10 años después, ¡qué era! Es su energía, está transfigurado, eso es lo único que puedo decirles. ¿Quién está escuchando? ¿Quién va a comenzar a, como dicen, walk the talk? Ya, ya déjense de palabras, ya dejen de repetir, ya dejen de, como disco rayado, ya, ya no más palabras, quiero ver sus vidas, muéstrame sus vidas, mis estudiantes, muéstrame sus vidas, dígame que pueden agarrar un avión mañana si quieren y no tienen ningún problema de enero, dígame que no estén viviendo en la casa que les gusta, que se van a cambiar a un apartamento lindísimo, con una terraza como esta, dígame que está en un estado de salud, dígame que están ayudando a otras personas, esa es la práctica, esa es la expansión, ya no más palabras, ya no más palabras, yo sé que las palabras transmiten, pero son apenas el dedo que apunta la luna, la luna es esa, la luna es esa, vean, yo soy solo un dedo apuntándoles a la luna, ojalá que algunos de ustedes, este, este video les ayude a escuchar y a venir aquí, como digo, yo pongo por medio mi palabra de que este es un método que funciona, que detona, que abre, que nos expande la mente, el cerebro, el sistema nervioso, la energía, el Shakti como le quieran ayudar, la madre, y ya, ese es el resultado que yo creo que anhelamos todos los seres humanos ser felices, estar en paz, sentir que estamos evolucionando, que estamos de alguna manera creciendo, no más palabras vacías de personas que tienen vidas opacas, por favor, quiero verlos brillar a todos, y si no saben cómo hacer el paso, mejor digan, no sé cómo hacer el paso humildemente, no sé cómo hacer el paso, estoy perdida en mis propias fantasías, y hablemos, y venga mañana, la reunión que voy a tener online, a la una de la tarde España, y sintámonos, sintiendo, quiero transmitirles esto, quiero que lo sientan, sientan así, como ese atardecer, como, este es más el mundo, es que véanla, véanla, salió, no sé, sí salió, jajaja, 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 jajaja,